Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy vamos a estar viendo digamos que tres maquillajes diferentes, realmente son tres toquecitos diferentes para nuestro maquillaje básico ahora que estamos en primavera. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Ok, yo creo que la introducción me salió un poco chueca esa explicación y realmente, o sea, yo lo que quiero hacer es que ustedes saben que mis maquillajes, por general, del día a día son bastante básicos. A mí no me gusta hacerme esos maquillajes súper estrambóticos y los ojos súper llamativos y tal. A mí realmente me gustan los maquillajes sencillos, colores cálidos. Yo no soy de usar verdes, azules, ni colores como muy llamativos, ¿no? Eso lo saben porque eso es lo que han visto siempre en mi canal. Entonces, ahora que estamos en primavera, a mí me gusta de vez en cuando aplicar un toco, un toco, un toque de color a mi maquillaje y que cada uno tenga como un toquecito de color diferente. Pues lo que se lleva son los colores más llamativos, naranjas, corales, rosaditos, moraditos, etc. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 No more This feeling is so good I know Think that I will let you In this time I feel deep down We will take this far You and me, only us Right there from the start I can see in your eyes That you feel it too Oh boy, I would give it All to you Look me in the eyes, see our hearts collide This can only happen once in a lifetime Look me in the eyes, see our souls collide This can only happen once in a lifetime Thought I never, ever, ever, ever Think that I've let you in this time Know that if we use these wings to fly I know that I ain't hurt no more This feeling is so good, I know Think that I've let you in this time This stuff, but I know we can make this work I'm in love and it feels so crazy Y bien, hasta aquí el video de hoy Cuéntenme qué les pareció, les gustó, no les gustó Realmente a mí me gustan todos Y yo recuerdo que hubo una época En la que yo usé muchísimo, muchísimo Porque usaba todos los días la línea O el delineado morado en el rostro Es más, yo no usaba ese color Sino que usaba este lapicito que está aquí Que como pueden ver es bastante Porque es bastante viejo Es de Sison Y yo usaba este moradito Que es un color que me gusta muchísimo, muchísimo Mírenlo allí Realmente ese colorcito yo me lo ponía Y todo lo que pasaba por el frente de mi escritorio Me decía, wow, qué bonito, wow Solo me interesa esa línea que yo me hacía Porque yo tampoco sabía Lo poco que me maquillo No lo sabía hacer Y con esa línea yo resolvía Los otros también me gustan Porque, por ejemplo, este es bastante bonito Me parece como estar romántico Va de acuerdo hasta con mi suéter ¿Verdad? Con corazones Me parece un maquillaje muy bonito Muy sutil y muy romántico Y el otro, por supuesto, también tiene ese toquecito de color Que me encanta Así que cuéntenme en los comentarios Qué les pareció Si les gustó Si no les gustó Si tienen alguna otra idea Porque como ya les dije Esta idea es respetando Como el tipo de maquillaje que a mí me gusta Simple, nada complicado Nada estrambótico Si ustedes tienen alguna idea Me lo dejan en los comentarios Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerde Que si usted no se ha suscrito ¿Por qué no se está suscribiendo? Tiene que suscribirse al canal ¿Por qué? Porque tenemos videos los miércoles Los viernes y los domingos Y usted por no estar suscrito Se les está perdiendo toditos Así que en el botoncito rojo Que está allá abajo Usted le da click Y se suscribe También al lado está una campanita A esa campanita es importante darle Porque cuando tú le das a esa campanita Automáticamente se sube un video Hasta que te llegue un correo Y te dicen Mira, Nina subió un video O cualquier otra youtuber O youtuber que usted tenga Al que esté suscrito Te llega automáticamente Fulano subió un video Y ya tú sabes Que tiene un video ahí pendiente que ver Y vas y te sientas a verlo Entonces, este es un botoncito También hay que darle para eso Para que cada vez que haya video nuevo en el canal Le llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo nos vemos en el siguiente video Chao, chao